Para los que no conocen Chicharrón, que no han perdido nada, por supuesto, les voy a contar que yo vengo de una familia numerosa de Córdoba, nosotros somos doce hermanos, porque mi vieja ha echado a la antigua, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo, decía mi vieja. De los doce hermanos somos seis varones, cuatro mujeres, dos empates. Usted sabe cuáles son los empates en Córdoba, ¿no? Chicos raros, qué manera que hay, Dios mío, empates espantoso, el avance de estos chicos en este momento. Yo he pasado a tener miedo. No, esa cosa que pasa es ser obligatoria esta mano, ¿no? Y uno no es de madera tampoco. Le cuento que de los seis varones somos tres vivos, los demás laburan. De los tres vivos, yo el del medio dedicado de lleno al arte, el que me sigue a mí el mayor, se dedicó al periodismo. O sea que labura por periodos. El más chico de todos, el más vivo de todos, se dedicó al tenis. Donde te encuentras te dice, tenis diez, tenis veinte. Es el más vivo de todos. ¿Por qué se da que los más chicos son los más vivos de todos, no? Yo creo que vivimos en casitas muy chiquitas, muy precarias nosotros. Éramos muy pobres, somos muy pobres. Pero chiquitita la casita, teníamos que salir afuera para que entre el sol. Chiquitita. Pero como toda familia numerosa, como toda familia numerosa, teníamos la pieza de los varones. ¡Ah, bueno! Había que entra la pieza de los varones, hermano. Un tufo. Yo he visto el lagrimiento en la primera seca, hermano. ¡Ah, bueno! Dormíamos tres, cuatro, en una sola cama y eché unos ovillos. A veces lo que soñaba uno, lo soñábamos todos. Yo me acuerdo en esos inviernos duros, en esos inviernos hediondos de frío. Me los teníamos que insultar para poderlos calentar. Después cada uno se dedicó a lo suyo. Yo me dediqué a la mora porque fui el tipo más moroso que tuvo Córdoba, gracias a Dios. Yo llegué a tener tres, cuatro embargos semanales. Llegaba el oficial de justicia como el policiero. Eran como de la familia. Oh, la negro ponía la pava, pasaban derecha a la cocina. Podía haber chupado, cualquier hora no chucaba con nada porque no había nada en mi casa. Lo único que tenía valor en mi casa era una plancha. Una plancha con todo el cable llapado, así, con cinta adhesiva, cinta aisladora. Cortito y el cable de mi mujer enchufo y plancha en la pared nomás porque no llega a la mesa. Porque fui creador en Córdoba de un sistema de compra. Yo compraba todo, así, entrega inicial y el resto a juicio. La única forma que te escriben, tal vez. Increíble, ¿no? Para colmo de los colmos vivo con mi mujer y mi suegra. No sé si habrá otro damnificado como yo, pero le aclaro que de las dos yo no hago una. ¿Ustedes lo conocen a Lecture? ¿Ustedes saben que Lecture no es ni el carozo de la aceituna del vermut, que es mi suegra organizando pelea entre mi mujer y yo? Jamás gané una pelea en casa yo. Una vez empateó una porque llegaron visitas, mira. ¿Por qué será que todo el mundo habla mal de las suegras, no? Yo conozco yernos que son unos sinvergüenzas. Sinvergüenzas de verdad. Porque el día 15 más o menos de cada mes ya quedan recontrasecos. Y le dicen a la mujer, anda a verle a tu madre a ver si nos puede prestar unos pesos hasta el fin de mes. Y fíjate si Podemos no tiene un par de kilos de azúcar, un par de kilos de hierba, pero como cosa tuya. A mí no me meten lío que tu madre no la trago yo. ¡Qué pedazo de caretazo, Dios mío! Por eso aquí de frente como voy yo con mi suegra. Yo me estoy haciendo una casa redonda. Porque estoy seguro que va a caer mi suegra diciendo, ¿no hay un rinconcito para mí? ¡No! Gracias. 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 Gracias.